muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a monster hunter onliner o también conocido como el episodio de cómo farmear merphistopheting yo he hipnotizado porque tiene un molino en la espalda ese hombre tiene un molino de viento una especie de barrilitos conectados a un barril más pequeño aún un casco vikingo es muy extraño sí sí hay gente rara en este mundo hay gente muy rara en fin tú tienes para pillar misiones sí sí y ahora que lo pienso antes de coger la visión de merphistopheting hay una cosa que quería hacer y es lo que querías hacer sí 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 aquí está aquí está aquí está decides a la soul pet de sarrara exacto a la soul beast consiguió el último fragmento de bestia de cae server en el evento del modo poli creo que fue y voy a comprarla uff ya la tengo madre mía pero quiero derrochador es que no sirven para otra cosa y en teoría ahora si voy a la piedra de alma y le doy aquí ajá ahí está hostia mirad un cae server con un lacito de regalo a verlo que estaba mejorando un poco la soul stone se puede alimentar para que aumente el nivel lo que no sé es qué repercusión tiene sobre las stars y el combate dentro de la partida yo creo que es un cae server con con vestidito rosa detrás tuya míralo ese no es mío ese es de este tío que no lo veo es verdad porque porque nunca el server no me está siguiendo a ver a saber qué botón mira 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 qué demonios hostia es un castorcillo ya sabes lo que dicen necesitamos algo de carne de cañón en la vas a dejar a mi pobre minica de server ahí que le zurren qué tío necesitamos atraer a las bestias y que caigan en la trampa vale voy a mirar un montón no miro si no creo que hay bounty anti impermit no no hay bounty ya lo he mirado yo antes pues tendré que mirar cómo funciona el tema de la soul beast y qué funciones tiene de cara a mejorar a lo mejor estadísticas y eso porque no tengo lo mismo que lo mismo solamente te acompaña pero sí sé que hay objetos que te dan para alimentarla y subirla de nivel y tiene niveles y eso así que no sé igual a más nivel más rareza igual es como el pug y nada más que aquí no han cambiado por una bestia de alma no sabría decirte está aquí conmigo está aquí también está aquí también está bailando bueno podría ser que sea eso que he dicho que tenga una función como el pug y igual lo puedo acariciar voy a ver si tenga alguna interacción bueno en medio de la misión lo dudo bastante no está blisqueando el aire no le gusta este lugar hombre a mí si fuese un k-server tampoco me gustaría este lugar a ver vamos a por merfistoffelin y ha venido con el arma de sueño porque para romperle cara y alas es lo más eficaz exactamente bueno mi objetivo va a ser la cola que de hecho a este tío los materiales raros el rare 4 se obtiene de la cara el rare 10 creo que es del pecho y el rare 7 la verdad no tengo ni idea de algún lugar algún sitio recóndito de la criatura a lo mejor es de las alas con la monstruo cuando se despierta porque tarda un huevo en espabilar es como que tiene un despertar lento y pausado oh dios mio cuidado salta salta por tu vida genial dragón ah bueno dragón a mí no me hace ni mierdas no a mí tampoco a mí mientras no me aparezca de electricidad no hay problema no el grito de este bicho lo odio es larguísimo menos mal que en sí es bastante lento pues este bicho me lo estuve farmeando yo para hacerme la armadura de arquero y dura poquísimo me resulta extraño la poca vida que tiene algo más que extraño diría inverosímil estoy acostumbrado a que uy me ha mandado a volar estoy acostumbrado a que este tipo de monstruo aguanta un huevo dormidito se quedó a por la cara y con esto se va a romper ya ahí estamos perfecto perfecto ostias megafonazo en toda la carita la venganza que a este tío la rotura de cara se le ve muy poco son como dos cortes encima de la cabeza así que mientras está por ahí arriba el cabezón no se le ve de hecho es bastante complicado darle en la cabeza si no lo duermes tiene solamente un oh mierda solamente tiene un par de momentos los que puede estar cuidadico como es que cuando está volando suele caerse alguna vez otra vez al suelo y se mete una torta rica va a aterrizar ha dicho mejor me alejo un poco mira el grupo que seguramente dure unos 10 minutos ostias venga a volar así que seguramente después de este cazaremos otra cosa no se aun el que pero bueno le ha roto la cola no me asiste porque yo ya he hecho en solitario una de las misiones que tenía que hacer venga a ver si consigo partirle el pecho porque la cosa es difícil no me ha escupido la cara te he roto algo la mola en serio le he enganchado en pleno salto señal de que se la había dejado muy tocada ya si de hecho pensaba que se la había roto ya van a volar bueno este es el ataque ese que te hace daño antes de que te ataque si es un ataque un poco mugueadito en serio y además que es muy difícil de esquivar porque pega un circulo enorme y que abarca mucha área maldito pensaba que no me daría con eso pensaba que se caería cuando le he roto la cola pero veo que que le ha dado un poquito mira no va a caerse le da exactamente igual las bombas de luz me pasa a mi que le importa un pepito quiero perder el pecho capaz miro y le hacen efecto cuidado lo que pasa es que está mugueadísima dormido una ala vale esta estoy afilando ya le he metido la torta el pecho lo tienes roto ya no vale pues voy a ir a por el que precisamente la katana contra el pecho de este tío va bien porque es muy muy larga si el pecho normalmente se lo suele romper facilísimo te he dicho basta que diga esto para que no lo consigamos pero como que no me cago en tal ahora que básicamente lo único que cambia es que pierde alguna de las púas y las alas también es relativamente fácil darle cuando vuela o cuando hace el ataque ese que acaba de hacer ahora que se ha tirado al suelo en plancha ay estoy bobinando mi cabeza maldición ala la cola de este bicho es lo más trolazo que tiene menos mal que el el mefistofelin normal no se suele hacer de hielo de hecho yo todas las veces que iba por él casi siempre rota entre dragón y fuego porque hielo también es muy troll porque genera un aura a su alrededor que te convierte en un cubito y te deja 20 segundos sin poder hacer nada cuidado que va a tirar mierda te zurra juego evoluciona vale esto si que me hace un poquito más que daño mierda no puedo hacer el dash yo me he resignado a mi destino los peleas son bastante difícil hoy bueno depende le queda una vez por dormirse ¿no? eh no pues si no se queda de suelo va a ser muy difícil hombre si se puede hacer ese ataque que acaba de hacer ahora todo el rato igual si que lo conseguimos y ahora cuando vuela también es bastante fácil hacerle daño a las alas maldita sea maldito bicho es la transformación de fuego y si te quedas muy lejos es peligrosísima cuando disparas fuego por la boca a ver si pega un disparo que pega una especie como de explosión lejos nada el dragón no es que sea muy peligrosa por ejemplo joder ala venga la cola también tiene su peligrosidad por lo que veo si 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 me ha metido un viaje que estaba yo lejos también otra cosa que tiene esta transformación es que hay veces que se pone a correr y va dejando como un reguero de lava que te quemas si pasas por encima aunque eso no suele hacer más el elemental que este es que el elemental está más bufado ya este está un poquito en la mierda lo curioso es que las armas del elemental no son gran cosa son las de este tío las poderosas no es la mejor arma de dragón del juego para eso habría que ir a lao shan lung pero está muy bien si pero lao shan lung se va a hacer el arma que yo me sé es que hace falta una raid y aunque aunque en la guild hablaron de hacer raids no se ha vuelto a decir nada que yo sepa no se ha quedado el tema raid se ha quedado un poco patipuso ah tío no consigo no consigo romperle tío nada va a estar complicado va a estar muy complicado romperle las alas si no se cae y es que las últimas veces que hemos venido por él se ponía a volar le hacíamos daño mientras volaba caía al suelo y ahí daba tiempo a pegarle un golpe cargado maldito jove tío es que la cola la maldita cola que pasa te engancha va de media área con ella tío no le afecta no le puede afectar me cachis yo me estaba seguro que le había dado con ese golpe ateriza como puedas hijo me parece que no está por la labor matita sea ¿por qué sería esto si el tío aterrizase? demasiado fácil diría bueno a volar luego es que ese tío es relativamente fácil que te va soltando los lales que forma de aterrizar más bestia ¿no? sí porque se ha comido se ha comido un galleto ahí rico rico oh 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 bueno el cabreo está a la orden del día ah se le ha ido tardaba poquito en volver en el tal volar lo que le queda es poco de vida ya mierda pues no te muevas hombre que si te mueves no te puedo pegar otra vez barrigato bueno jove tío es que avanza un poquito entonces no le puedo dar maldición cuidado eh está durando más hoy está durando más hoy es mi impresión yo creo que el mefistofelin ha dicho ¿cómo que duro poco? pues ahora no te vas a tener mierda he soltado demasiado pronto y he fallado totalmente la cola la cola se tira del barrido el afilado se me ha ido a la mierda lo tengo en amarillo se murió ¿en serio? ¿qué se le va a hacer? uy que se me cae encima recién afilo pues no no se ha roto ni una ni la otra seguro que quedaba una mierda pero al menos cola pecho y cara sí así que de ahí pueden salir cosas chulas también te diré que cuando me farmé la armadura las alas casi nunca se las rompían y la cola tampoco todo me centraba en romper pecho y cara mira me ha dado una parte de la de 7 maldito suertudo curiosamente las últimas armaduras y armas que hemos hecho las partes más problemáticas de conseguir han sido las rare 7 ya eso sí que es cierto porque es que te piden muchas también ¿cómo te gusta meterte por la boca a este bicho? ¿eh? estaba observando las heridas en la cara ya claro aquí en la barbilla también tiene un sitio roto cierto en la armadura de tigrex las partes de la goge me volvieron loco no sé pero en general oh mira 6 partes 2 de 7 a mi me ha dado 2 verdes de cada tipo 2 ojos y 2 evil scales creo que se llaman no a mi verde es nada que creo que para las armas necesitas las escamas evil esas y para la armadura es el ojo creo ¿eh? no me hagáis mucho caso no sé lo miraré pero igualmente lo miraré cuando pongan el patch en inglés porque ahora mismo es tontería ya es que ahora mismo no vamos a saber lo que es tío siguen el veletas aquí el molinillos oye si sopla mucho viento saldrá volando eh buena pregunta vale en fin ¿qué necesitas? necesito una vida a ver podríamos hacer ratian dorada es que estoy pensando algo que nos pueda venir bien a los dos también ah ya pero yo sin hunting permit ahora ¿eh? lo mío es a pelo o podemos es que si hacemos un g2 no sé cuánto vamos a tirar ciertamente nada vamos a por la ratian tío que la necesitamos los dos eso o Koyaku más ratado celeste también me viene bien qué pereza lo que tú quieras venga lo que digas ya está se ha tomado la resolución voy a comer porque sea lo que sea Kawin me parece que me acabas de buggear ah se vale no menos mal ojalá es que últimamente no sé qué pasa pero cuando alguien pilla una misión si te pilla sentándote para comer o algo así se buggea el juego y tienes que pulsar el mapa e irte a otro sitio con el mapa porque te quedas ahí sin poder hacer nada no puedes ni elegir comida ni levantarte de la silla sí a mí se me pasó el otro día no sé si me pasó farmeando o grabando episodio no recuerdo farmeando es lo más probable voy a coger antíotos que no llevo vale voy a poner los antíotos aquí y así todo mucho mejor y voy a poner las bombas de luz aquí porque esta tía antes se mueven de dos áreas y ya está vale has podido justo justo el tiempo de hacerme las bombas de luz iba a decir si habías puesto hunting permit pero después he recordado que no que no te hace falta no yo no tengo que ponerlo la ratia andorada y por eso voy a tener el arma de merfistophelin yo supongo que miraré o de hacerme un arco o algún martillo o cuerno de caza quizá lo mío va a ser una katana en principio más que nada porque es una katana que ya tenía empezado a subir de nivel hace tiempo y ahora pues ya la he llevado al nivel 150 y así aprovechas claro así la aprovecho y la uso ya también podría también podría hacer una espada con escudo unas duales o una lanza una lanza pistola últimamente esta zona la visitamos demasiado ya entre los kirins y tal bueno los kirins los kirins te odian un poquito bueno pues al menos este juego caen rápido ¿sabes que tenemos que cazar? cameleos de G1 tío es verdad no hemos cazado ninguno hace muchísimo que no cazamos un cameleos de hecho y para un arma de veneno creo que solo hemos cazado uno en todo lo que llevamos para un arma de veneno sería bastante interesante hacerlo pues sí toma guantazo marita cabeza super resistente opa ya la voy a sentar en dormirla que para eso con peor y golpes normales ya vale opa ya tengo la cara aquí pues yo voy a pegar aquí en la cola y tú voy a pegarse en la cara en todo el jetón maravilloso yo también le he dado la cola se ha comido 4000 de daño de electricidad ojito hostias si me hubiese pegado yo le habría hecho 2000 o así seguramente de daño normal maldita nos ha troleado a los dos el buen damas dios la hostia que nos ha metido ha sido cuanto menos esplendorosa lo rápido que baja la vida con el veneno de esta tipa siempre que vamos a por ella digo mismo me recuerda tanto al de la ratia maldita no hables de ratia maldita que la conflagración está a la vuelta de la esquina eso sí que es una ratia maldita pero no porque esté maldita sino porque es una maldita ratia al suelito oh al suelito que pasa estaba esperando una catelitara para darle la cola oh se quedó dormida se duerme pero que demonios voy a darle la cara yo también creo que me quedo un poco lejos quizás cuidado tu primero así si fallas o yo he dado un ala en todo el ketón ah una a la menos digo sí una a la menos perfecto en la colita a tope oh le he dado en la cola can't believe it ha sido capaz no mierda mierda tío había había hecho lo de esquivar pero me he dado con su cuello y no he podido cuidado se ha pasado rozando el poste oh al suelito a ver así hace un poquito más mi supervivencia oh madre mía se ha comido la torta antes de dormirse creo que me he quedado un poco lejos para darle suelta en todo el ketón me he quedado lejos yo necesito afilar por cierto y yo de hecho estoy en ello la mía como corre el personaje cuando se está yendo volando el bicho porque estás corriendo donde no hay porque escalas por donde no hay liana te crees especial o algo yo a ti te estaba viendo escalar de lado muy rico parecía spiderman madre de dios que pasa la he visto la he visto al otro lado de una columna entre la rendija del palacio mierda he faileado por un milímetro me gustaría que se que se le cortase la cola ya y así me dejase trolear con los golpes de cola ¿sabes lo épico que habría sido cortarle la cola justo ahí cuando estaba después de haber echado otra ostras cuidado que a veces hace el golpe vale ya no va a hacer nada eso sobre todo lo hace la rosa perfecto que pega después el golpe de cola después de tirar el fuego para espargirlo por todo mikachis quería prepararme para tirarle la bola esta de luz es un ataque que siempre debía por sorpresa tiene que hacer un daño bastante tremendo iba a pegar el golpe ese de cola bestia que da el círculo se entierra y te envena y te destruye la vida pues así pero es un ataque muy lento ya pero no lo ha hecho porque lo has parado tú haciendo daño que si no no lo comíamos al menos yo ha sido un trabajo en equipo toma esa golpecito en el ala pero bueno que es esto ay que me he equivocado el botón me ha llevado puesto ha parado ha esperado que me levantara justo cuando terminara de levantarme otra vez bueno vale olvídalo como estaba tirando fuego es inmune tiene sentido porque todos sabemos que las rations tiran fuego con los ojos cerrados es verdad porque ¿quién necesita ver dónde está la presa a la que estoy disparando? a ver esto lo hace porque se deslumbra a sí misma que todavía no lo has entendido se deslumbra a sí misma yo he vivido confuso todo este tiempo oye ¿no crees que Florian ya ha pagado suficiente lo que hizo aquel día? hostia venga me ha enganchado pero bien ya deberías quitarle su disfraz de caquita no hasta que no sea es gratis hay que aprovechar que un regalo de 30 días que se va gastando aunque no lo uses así que ahí va a seguir el señor con su disfraz de caca de caca si va a querer un detallito con él y regalo algo sí ya sabes lo que se dice de regalar un regalo ¿no? que lo importante es la intención ya oye está aguantando ¿eh? para tenerlo todo roto y todo lo que hemos ido haciendo yo creo que le queda relativamente poco porque los golpes de cuando estaba dormida se nos ha comido todos si si esta vez no ha habido felines troll con bombas así ni nada hombre tío otra vez es que soy soy tontísimo me pongo siempre para que me dé con la cola claro tío esto es como con Kirin siempre que Kirin se cabrea ahí está Sphinx justo detrás de él persiguiéndole para llevarse todas las tortas claro tío si no que gracia tiene pues deja de venir a por mierda tían que me está ese quinto ataque seguido que me hace es muy mala es que ha sido una muerte por enfrentamiento solo una ostias voy mejor de lo que te esperaba a ver yo lo siento mucho a mi el Kirin me mola el diseño y tal pero me tronea mucho me desespera y cometo errores excusas y eso es así desde el primer Kirin que hace en Freedom Knight hasta la actualidad en cualquier juego no a mi el del Freedom yo no puedo con él no me gusta nada porque no para de brincar como un cerva no además que te roce y te quita media vida por el amor de dios puedes llevar una armadura la mejor armadura por ejemplo de rango alto que te va a quitar igualmente la mitad de la vida de un golpe puede ser con el set de rayan con el rango alto y con el rango genico lo mismo escúchame puede ser con el set de rayan que es súper resistente a electricidad y te va a reventar de los ostias ahí estamos ahí estamos a eso me refiero pero eso es como cuando vas con Tarratalos con un set de resistencia a fuego y te comes un bolazo de fuego y te quita lo mismo que si no tuvieses la resistencia a mi por cierto ahora que hablamos de este tema de dificultad y todo eso me hace gracia una cosa que me has comentado antes de gente que dice que el bol es muy fácil porque los monstruos no te quitan media vida de un golpe yo a esa gente quiero decirles algo ves a rango alto con armadura de rango bajo y ya está arreglado tío si quieres más dificultad ahí la tienes yo lo haré iré sin armadura porque es muy fácil quejarse de este juego es muy fácil tú puedes hacerlo difícil si quieres o ves sin pociones eso siempre es difícil pero no es más fácil quejarse y decir este otro era más difícil también te viene una cosa que cuando lo probemos ya veremos a lo mejor decimos vaya mierda no creo que diga vaya mierda pero nada a lo mejor habrá alguna cosa que sí que podamos decir la pudiera haber hecho de otra manera oye tú sabes donde yo me estoy que se escapa ya no se escapa no ya no bueno lo mismo el que no se escapa tampoco somos nosotros viene a vengarse viene a vengarse ay eso te pasa por entorpecer su vida ay ha venido a vengarme estoy pensando en ponerle una trampa y acabar con su sufrimiento hombre podemos capturarla para la bounty eh bueno la bounty no perdón la weekly task yo voy a poner la trampita aquí hard como se va debajo ahora aprovecha oh iba a pegar el golpe de cola justo macho no le tires vaya le he tirado la fuerza de la costumbre a ver a ver si dropea algo épico aunque bueno después de me he dado tres batidas de rango G en la anterior misión ya de ratian que hicimos y bueno para dejar finiquitado el tema ese de la dificultad tampoco es normal que vayas en freedom knight con la armadura de rango G que quiten media vida igual por el más mínimo roce ya no es el que más tocho del monstruo no no más mínimo roce no no aún voy a decir más vete a freedom knight con la armadura de rango G a por un bicho de rango alto y deja que te pegue un golpe ya eso lo pudimos comprobar cuando estuviste ayudándome hace unos meses si que se podría decir que nos quitaban exactamente la misma contra el presión el presión es que quitaban exactamente la misma vida yo con la armadura de rango alto y sphinx con la de rango G no es que digan la armadura de rango G sin mejorar no no la armadura de rango G mejorada al máximo que se podía a todo esto la trampa estaba desaparecida solo estaba a su efecto no es dos rar de tres digo dos rar de siete y dos rar de cuatro ¿qué te ha dado? pues rar de siete y rar de cuatro no es bad bueno piensa que son los que más hay que acumular o sea que cuantos mandos de mejor por eso por eso no es bad en absoluto que al final los G1 a lo mejor me hacen falta seis partes G1 para la armadura suele ser lo más común seis siete partes nueve y acabarán saliendo nueve nueve ya he hecho el cálculo y son nueve ah pues mira nueve que de todas formas hay que llevar hasta el nivel de ciento cincuenta la armadura cada una de sus piezas hay que farmear esto de forma intensiva te voy a decir para la nubla de rango G te hacen falta nueve partes rares 10 de radiando nada creo que eran veinticinco rares 7 y cuarenta y cinco rares 4 bueno no tengo prisa pero bueno a ver que eso si tienes un poquito de suerte no es muy difícil tampoco de sacar en un fin de semana no da igual si me tengo que tirar un mes para conseguir la armadura pues me tiraré un mes que seguramente ahora quien piense ¿por qué no tenéis más armaduras? básicamente es por eso porque tendrías tanto tiempo para farmear cualquier cosa que si encima tienes que farmearte diferentes armaduras ahora si es que además teniendo en cuenta que las armaduras que tenemos hechas nos van bastante bien pues nos estamos centrando un poquito más e ir farmeando armas y mejorar armas que otra cosa exactamente pero bueno por eso no me queda por ejemplo un arma de dragón para tener el set completo a mi me falta el arma de electricidad malito kirin luego ya vienen las de sueño parálisis y veneno pero que esas son secundarias yo tengo la de Akura Bashimbo que miraré de mejorar la rango G y subirla a 150 dentro de poco pero bueno todo se andará poquito a poco y con buena letra en fin el siguiente episodio que vamos a cazar pues buena pregunta no sé lo veremos según el momento cacería intensiva cacería intensiva de KSR claro en fin chicos y además en directo ¿no? exacto esperemos que os haya gustado y nos veremos en el próximo capítulo de Monster Hunter Online en el canal de Tornak hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.